El colaborador encargado de su sección de conversatorio. Buenos días, ya medio mes de junio, ya próximos al verano. Bueno, pues esta mañana es una mañana que vengo a conversar algo triste. El pasado viernes a las 10 de la mañana fue asaltada la papelería La Libertad ubicada en la calle de Guerrero que atendía la señora Dolores Cejas de San Juan. Oroña Lolita, como mucha gente lo conocimos, a las 10 de la mañana alguien se metió a su papelería, le arrebató la laptop y algo de dinero y no solo con arrebatarla, robarle los objetos, la empuja y se cae la señora y horas después fallece en la clínica del seguro del ISTE. Una vez más, Jalapa ha sido presa por la violencia, por el robo, los asaltos. Uno ya que te roguen, son cosas pasajeras, materiales como dicen, pero ya que el robo de una consecuencia como la muerte, privar de la vida a una ama de casa, a una gente muy comprometida con la lucha social, sí se pone uno, se encabrona uno, porque no se vale. Máxime, que es una mujer de la tercera edad, en una zona céntrica, en el Centro Histórico de Jalapa, a tres cuadras del Palacio de Gobierno, dos escuelas cerca de la papelería, no estaba en el Campo Retiro, ni en la Vasconcelos, ni en aquellas colonias que están muy lejos del Centro Histórico de Jalapa, y sí da coraje porque uno ve a la policía estatal muy machitos amenazando con las armas ahí, luciéndose en el turismo casi todos los días en sus camionetas, y no es posible que a la delincuencia de a pie, a la delincuencia que no se le ha hecho, a la delincuencia de a pie no se le ha hecho nada, entonces, sí, yo estoy indignado, no se vale, a la familia San Juan Cejas, mi profundo pésame, es una familia que llegó a Jalapa a finales del año 70, el ingeniero vino a trabajar a Jalapa con sus dos hijas, el ingeniero San Juan es un hombre de lucha, igual que su difunta esposa, sus hijas Sonia y Julieta, yo participamos con ellas en el 88 muy activamente, y en todas las marchas de injusticia, la familia San Juan siempre ha estado presente, ha sido una familia ejemplar, muy comprometida con la lucha social del Estado de Vera, Cruz y que haya pasado esto, no te deja indignado, yo el sábado estuve en el velorio de Lolita, sus vecinos, ahí en la calle de Guerrero, se organizaron, hicieron una marcha con pancartas, bajaron a la plaza Lerro, cerraron la calle de Guerrero, en el tramo donde vivía la difunta, pusieron pancarta, la gente muy indignada, porque yo recogía el testimonio, que en esa zona es muy frecuente que roben, asalten, y que no pasa nada, la policía estatal muy pronta, anda en el turismo todo el día arriba de las camionetas, camionetones, y no pueden cuidar a los ciudadanos, uno entiende la situación que vive el país, hay mucho desempleo, y la gente tiene que comer, pero no se vale quitar la vida a un ser humano, y bueno, ya es muy típico también, el año pasado, en la misma calle, a un familiar aquí, la familia Rizzo, también, a Catita Lomán, en Jalapines Ilustres, en pleno centro de la ciudad, cerca, junto al IPAD, al San José, también, la asaltaron, la robaron, y la asesinaron, entonces, ya son puntos rojos, en la ciudad de Jalapa, yo entiendo que esto le corresponde al gobierno del estado, garantizar a la ciudadanía, y bueno, no se vale que estén atentando contra los ciudadanos de la tercera edad, ¿no? Así es. A lo mejor son los más indefensos, pero no va por ahí la cosa, y yo creo que es urgente que los jalapeños, ya le digamos al gobierno del estado, que nos ponga más atención, que nos cuide, y que finalmente la ciudad ha crecido mucho, la ciudad también ha sido nido de muchos delincuentes, de cuello blanco, y también de la otra delincuencia, y pero, aquí algo está pasando, que el gobierno del estado no está funcionando, ¿dónde están las cámaras de videovigilancia? ¿dónde están los millones de pesos que han anunciado que han invertido en el C4? ¿dónde están? Yo no los veo porque todos los días en Jalapa ya es muy frecuente encontrar gente asesinada, golpeada, golpeada, entonces ya nos pasamos a otra situación que urge solucionar, y yo aquí sí es el gobierno del estado el responsable. Este sería mi conversatorio por ese día. Muchas gracias, pues aquí cabría hacerle un llamado al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, al licenciado Arturo Bermúdez, Y congerle al empresario Martín, si no pueden que renuncien. Así es. Habrá gente que sí pueda, y que esté comprometida con los veracruzanos. Bueno, pues muchísimas gracias Ángel. Gracias. 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 Gracias.